Ya sabes mi locura, que no le toque el aire, solo tus besos me cuidan y me curan como el aire, de noche y de día, vivimos un sueño, el uno para el otro y el amor nació. Como el aire, como el aire vino a mi vida tan solamente para enamorarme, en la que conmigo camina quien me conoce con solo mirarme, en mi yo digo a la Jenny, gracias por ese amor como el aire. Como el aire vino a mi vida tan solamente para enamorarme, en la que conmigo camina quien me conoce con solo mirarme, en mi yo digo a la Jenny, gracias por ese amor como el aire. Música Y a la mía de ti me vuelvo a enamorar Venido y quiero decirte que te quiero Y por lo que voy a contar hoy me van a perdonar Que fatiga pase, el que no lo quiera me voy a emboracharme Como el aire, como el aire vino mi vida que solamente me enamoré En la que conmigo camina quien me conoce con solo mirarme Emilio dijo a la Jenny, gracias por ese amor como el aire Como el aire vino mi vida tan solamente para mojarme En la que conmigo camina quien me conoce con solo mirarme Emilio dijo a la Jenny, gracias por ese amor como el aire Gracias por ver el video Como el aire, como el aire vino mi vida que solamente me enamoré En la que conmigo camina quien me conoce con solo mirarme Emilio dijo a la Jenny, gracias por ese amor como el aire Como el aire vino mi vida que solamente para mojarme En la que conmigo camina quien me conoce con solo mirarme Emilio dijo a la Jenny, gracias por ese amor como el aire En la que conmigo camina quien me conoce y gracias por ese amor como el aire possível me Brother Como el aire vivo lotta arian Gracias por ver el video.